Es la más importante, la supervivencia del movimiento. Solamente eso. Pregunta, ¿por qué se venden las bicicletas? ¿Por qué se vende una bicicleta en el mercado? ¿De qué? De transformarse y de ejercicio. Por ejercicio. Especialmente es una marca que tiene bicicletas de 45 millones de pesos con asistencia eléctrica en subida y en descenso también, en asistencia de frenado. ¿Qué necesidad satisface una bicicleta de 45 millones de pesos con asistencia eléctrica en la subida y con asistencia en el frenado? Y les garantizo que resuelve una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que resuelve? Otro que les estoy diciendo tiene esta reta y es para que lo guinemos. Por eso el primer servicio fue conectar al cerebro. Hace un tiempo, hace como dos, cuatro años, yo personalmente tomé la cuenta de la experiencia. A ver, nos dimos cuenta que, bueno, lo que siempre vio un jefe es 30 o 20 días más. ¿Cómo hacíamos con variar las bicicletas si no en la vida había 20 bicicletas? Entender por qué la gente compra bicicletas. Nos dimos cuenta que el mamífero humano se remueve por conceptos de manadas o tribus. Eso es cierto, ¿no? O sea, ocurría desde las hordas en novas, hace muchos años, hasta que se descubrió el fuego, y el fuego hizo que los novas se olviden hacia detalles. En lugar de ir por ahí recorriendo el mundo, venga, siéntese acá, y ahí empezó otra cosa que era la agricultura. Después, la tecnificación de la agricultura, ya se nos dio bien. ¿Por qué la gente compra bicicletas? Porque resulta que esos grupos que se han hecho antropológicamente se siguen manteniendo. Ahora, el calor de la hoguera es representado por una salida del grupo a una montaña. Es representado por un tren, por una mirada, por un... Ah, pero listo, muy bonito eso. ¿Por eso la gente compra bicicletas? No. La gente compra bicicletas porque le encanta la niña del otro grupo y quiere demostrarle que es el mejor del grupo de acá. ¿Y por eso la gente compra bicicletas? ¿Qué necesidad se satisface a la niña? Aceptación social. ¿Y por qué yo necesito la aceptación social? Porque, ojo, pensamos como animales. ¿Por qué un animal necesita aceptación del otro animal? Por amaramiento. ¿Por qué necesito variar? O, vamos a encubaritos, vamos bien. ¿Por qué necesito variar en una especie? Para preservarla. Los conceptos antropológicos nos dan la realidad de nuestras vidas. Si no entendemos la realidad de lo que ocurre afuera, jamás vamos a poder conectar lo que nosotros somos con lo que el otro necesita. Si yo le digo al otro, oye, eres contratada, ¿por qué? Es que si me contratas, tú lo puedo aumentar tu rentabilidad a un 10% y te lo hago en 8 meses. Yo acepto lo contratas. Segundo. Lo que me está diciendo, si me contratas, tú bajas la más tarde. ¿Claro? ¿Hace sentido eso? ¿Entendés? ¿El otro por qué funciona? ¿Cómo se mueve? Si entiendo que el otro tiene una necesidad de preservar la especie muy inconscientemente y necesita tener la aceptación para eso, pues sencillamente le pongo la mejor bicicleta para que logre su resultado. Resultado del proceso, empezamos con un tienda vuelco que era la actividad, no me mandaba a un nivel sino de la categoría inicial en las tiendas especiales, después se pasó a la tienda tope de gama, especiales no se testóro que en el centro de un año impedido. Los ventas aumentaron como locos. Pasamos de tener 800 personas en la calle rodando las tiendas de 350 todas las noches por salir. En las rodadas nocturnas no se vendían ni una bicicleta. o sea que ni una bicicleta. Durante el día se vendían las bicicletas, en las rodadas se vendían pasión y la sensación de pertenencia de una manera grande que le permitía desarrollar lo que inconscientemente quería desarrollar. ¿Vale? Cuando tú, en tu cabeza, logras entender lo que tu comentado quiere, te vas a conectar y vas a conseguir pero antes no, porque no vas a hacer pertenencia. ¿Cómo funciona este concepto del cerebro que uno devuelve a fin? Les voy a contar un histórico. Imagínense una señora que está lavando los datos de la revista del almuerzo y al lado llega el esposo. El esposo llega y empieza a hablar y empieza a hacer molestas, empieza a manotear, a gritar, a levantar la voz, a insultarla, a molestarla y en ese momento en el que pasa esa discusión del esposo, afuera de la casa pasa un tipo de una moto, suena muy fuerte el motor de la moto, pasa una persona fumando, el humo de cigarrillo llega hasta donde están ellos dos, la señora huele, el humo de cigarrillo, escucha el humo de la moto y pasa el señor de la vasamorra para el caño o como sea que es un caño y todo eso va a la vez. En ese momento el tipo la empuja y ella en el vuelo va cayendo, se golpea en la cabeza y se golpea en una pierna. El golpe en la cabeza es que quede inconsciente. Entonces usted cree una cosa que es la memoria del mamífero. La memoria grava incluso cuando los mamíferos estamos inconscientes aparentemente. O sea, nunca perdiendo la conciencia del todo. Y ahí se cree una cosa muy importante que se llama los engramas de las negras sucesiones. Es decir, si usted su mamá cuando el señor le dijo ¡No sea bruto! Por programación neurolingüística él no se elimina y prácticamente le está diciendo ¡Sea bruto! Como el cerebro copia de esa manera entonces crecimos con un engrama pensando que somos brutos. Razón por la cual la señora 20 años después vuelve a la baja de la losa vuelve a pasar una moto y escucha el ruido del motor vuelve a pasar un tipo fumante vuelve a pasar el tipo de la vasamora vuelve a sonar el caño y a la señora le duele la pierna y le duele la cabeza. Y la señora no tiene ni idea de por qué le duele. Pero le duele. Porque su cerebro inconscientemente le está diciendo ¡Está bruto! ¡Para que le duele! ¿Cuántos pensamientos limitantes tenemos nosotros para tener o sentir que tenemos esa maldición de no tener dinero? Normalmente el principal enemigo de ustedes son ustedes distintos mi principal enemigo siempre es mi cerebro porque es el que me está diciendo usted no puede no, 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 se servió con esos pensamientos limitantes y en este momento esos son los que nos dominan razón por la cual vamos a traer empleo y llegamos así esos casos y uno llega casi a pedir limón para que lo compren entonces cuando llega y le dice el contratista o el empleador no, si lo acepta por 200 mil pesos acá y dice no, no solamente hay 50 va a venir más que 250 mil sino que hay 1.200 venezolanos que van a trabar por un por ciento o sea, no vamos a decir por qué es que la situación está mal y te voy a acercar todos esos subcondicionamientos que nosotros mismos no los dejamos poner y que hoy en día ustedes tienen que empezar a liberar cerebros y ahí viene la pregunta con cual sea el ok ustedes que toman sus decisiones les dije que había tres ¿lógico-racional? ¿lígico-pi? ¿tú? 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 ¿quién dice que toco las decisiones con el cerebro lógico-racional? ¿quién dice que toco las decisiones con el cerebro lógico-racional? yo siempre quiero para cualquier cosa que vaya acercar a trabajar ¿quién dice yo tomo las decisiones con el cerebro lógico-racional? no pasa nada 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 eso sube el clama que una vez un hombre le dijo no ¿cuándo hagan los adultos feta? ¿tú? ¿quién dice yo ya entendí que soy un animalito hago las decisiones con el cerebro lógico-racional? bien por parte y lo dije al inicio descubrió que más del 90% de las decisiones que tomamos en la vida las hacemos con el cerebro irracional de la misma manera como la señora le doy y no sabe por qué así también hasta la ropa que tiene si no hay uniforme hubo alguna razón especial por la que lo compraron de ese color y de esa forma porque hay algún tipo de necesidad que su reptil está tratando de satisfacer para evitar que ustedes se depriman y se mueren porque la razón principal del reptil es la supervivencia del matrimonio es esa la razón ¿cómo se construye la realidad? bueno hay una cosa que aquí va la del primer tip el primer tip es conozcan el link ¿quién tiene en cuenta el link? o link una dos tres bien nosotros no sé 47 por favor activen el link lo más pronto posible si quieren trabajar ustedes ya que saben ¿eso? si quieren tener permanencia laboral empiecen a mover el link por otra razón las otras razones ya se están viendo la economía solo por eso las bolsas de empleo tradicionales están con tendencia a desaparecer link tiene una razón por la cual va a desaparecer por encima de cualquier bolsa de empleo y es que nos da una calificación entendiendo que una persona u otra puede ser mejor que todos los demás porque ahí tienen las otras cuatro condiciones que ya les voy a explicar link tiene una cosa que se llama LinkedIn Search Relevance es la relevancia de LinkedIn en el motor de búsqueda o sea cuando yo busco por ejemplo técnico o tecnólogo en diseño 3D o sea LinkedIn hace todo un análisis y me dice que hay un listado de personas que pueden ser pertinentes para ese caso que estoy buscando ¿de qué depende? depende de lo que ustedes hagan para que su perfil sea realmente diferente desde todos los otros 800 mil modificios humanos que van a competir por ese empleo lo primero establecer su marca personal en mi caso yo decidí una cosa que se llama Cosa Buena que es mi nombre y mi licencia vida yo me llamo Oscar Augusto Valumet por eso es mi aprónimo porque es un resumen de mi nombre y esa fue la marca que yo decidí sacar adelante tengo mi lobo constantemente me hago sesiones fotográficas no es porque me creara cosa más linda del mundo no es que lo soy no es porque la cara es más milagro definitivamente y si yo les abrí una marca personal y no tengo la foto mía puesta ¿dónde está el disco? en un mundo en el que usan más expertos en ese momento se están usando más expertos porque se está conociendo el conocimiento de la gente entonces si yo no me asocio con mi propia foto voy a perder opciones de visibilidad en el mercado entonces establece mi marca personal y esto procede a tener un perfil estelar ¿qué es un perfil estelar? los que tienen perfil en internet y los que no busquen que cuando entren a su perfil tengan esta estrellita que está acá ¿cómo la logra? teniendo la foto en el perfil